Buenos días, autoridades presentes, queridos padres y madres de familia, docentes, compañeros y público en general. En este día tan especial celebramos un acto circo. Me permito tomar la palabra para hacer presentes sentimientos de felicidad, alegría que embargan mi corazón. Comienzo a darle gracias a Dios por sus bendiciones y por permitirme estar aquí presente en este inestimable momento. En este día que la vida me privilegia con el honor de portar el glorioso emblema nacional del Ecuador. Que a pesar de ser extranjero he sido acreedor de esta dignidad de esfuerzo, sacrificio y dedicación. Y que es el logro de una mezcla de amor, paciencia, exigencia y fe. Sentimientos que los pude obtener de personas revestidas de talento, amor y moral. Asumo este reconocimiento henchido de emoción y con una actitud honesta, humilde y de respeto ante este país. Vienen a mí recuerdos de hace cinco años, cuando salí de mi país natal, Venezuela. Fue muy duro dejar atrás todo lo que había construido y comenzar desde cero. No es, migrar no es nada fácil, porque es enfrentarse con muchas dificultades y retos. Pero eso no me impidió forjar mis ilusiones y mis anhelos. E ingresé al octavo año de este establecimiento. Era generoso y con muchas expectativas. Pero llevaba cargado un espíritu bondadoso de entrega y sacrificio. Y encontré aquí, en la Mauta Ñampi, un segundo hogar. Institución maravillosa. Institución que me abrió las puertas y me acogió como un alumno más. En donde me enseñaron a más de los conocimientos científicos y académicos a valorar y practicar la cultura de las nacionalidades indígenas. Ustedes son testigos de ello. Pues mi participación en estos actos culturales era ferviente y emotiva. Gracias por enseñarme mucho sobre las culturas tan increíbles que tiene este país. Exigiendo mi agradecimiento, mi admiración y profundo respeto. Gracias a mis queridos maestros que supieron transmitir la luz de su conocimiento por su paciencia y entrega a su generosa labor. Pues me comprometo a seguir esforzándome para que esta semilla que ustedes han sembrado en tierra fértil produzca grandes frutos. Con el permiso de los presentes, quiero entregar y ofrendar esta admisión a todo mi corazón. A ti, madre mía, exigente y cariñosa, sostén de mis ilusiones. Y a ti, padre, mi fortaleza y ejemplo. Ellos han sido los pilares fundamentales de mi vida. Gracias, papá y mamá, por todo. Este galardón es el fluyo de tus consejos. Gracias a todos mis compañeros y amigos de aula y del colegio, pues entre gritos, juegos, estudio y disciplina, forjamos momentos inolvidables que los llevaré por siempre. Invito a ustedes, señores estudiantes, a que consideren que la responsabilidad, dedicación y esfuerzo dan frutos y satisfacciones para nosotros mismos como personas, para nuestros padres y para nuestros familiares y también para la sociedad. Me compromiso como abanderado y al tomar entre mis manos el emblema nacional del Ecuador, es garantizar mis actuaciones para amplificar este nombramiento y esforzarme día a día para dejar siempre el acto, el buen nombre y prestigio de esta noble institución, del Sistema de Educación Intercultural Ligüe, Amado Pañampi. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!